Muy bonito, yo de hecho creo que este es mi mejor Me mola porque antes Antes cuando hacía algo Para Youtube y demás Como que era mucho más, no sea malas Es por la situación realmente Es porque Al final tienes un canal de Youtube mucho más tocho Ya tienes más experiencia Como que todo lo haces con un cierto sentido Yo aquí tenía 10.000 suscriptores y tampoco llevaba Mucho tiempo, o sea sí que llevaba tiempo Pero tampoco llevaba el tiempo que llevo ahora No enfocas las redes sociales como las enfocas tan Perfectas como ahora, que todo lo haces con un porqué Y todo, entonces Me parecía subir un edit de 3 minutos Entregando, sin presentarlo, sin nada Pues lo subía, sin ningún problema Esto es realmente Mi mejor estado físico Que yo creo que he tenido, esto fue justo Antes de irnos a Estados Unidos Aquí ya estaba comiendo muy muy poquito Llevaba ya tiempo de definición, llevaba ya 2 meses De definición, muy extrema Eso también lo digo, cumpliendo mucho Haciendo mucho cardio, me acuerdo Se hacía duro, comiendo muy poquito Pero o sea, estuvo muy muy guay Así que nada, vamos a verlo, vamos a verlo Yo creo que fue amor, sinceramente Esto es con Tuay, ¿vale? Sabéis quién es Tuay Alberto Tuay, Alberto Sanz En redes Me he dado lo haciendo banca Porque era como en plan, vale Hay que hacer un básico obligatoriamente Pero yo estaba aquí, aquí vivimos Un evento en Madrid Este chaval tiró una barbaridad No me acuerdo cómo se llamaba Era un amigo de Alberto Tiró pues esos 180 en banca Que en ese momento 180 era una auténtica salvajada Ya que empezábamos Camiseta ancha Camiseta ancha ¿Sabes? Que ahí pesábamos 93 kilos O algo así Eh... Yo iba en posar Ya prácticamente ni posar Pero a Toys sí que le gustaba Íbamos ya con las camisetas bajos Del tirantes y demás Para hacernos los chulos Proyeo culturista Que molaba también muchísimo Y ahí estábamos Con otras formitas Con otras cosas Oye Y con más ilusión que nadie, eh También os lo digo Eso... Estábamos muy muy positivo Y muy guay Mirad ahí, eh Yo realmente aquí ya me veo Me veo muy muy guay Mirad el pecho Que formita más chula Me gusta ver estos vídeos Ahora os explico por qué Pero mirad que venas también por aquí Nada 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 Espectacular Me estoy motivando para el culturismo No sabía ni apretar Realmente Me acuerdo aquí Mirad como Que marcas me dejaba la puta barra Pero Mirad por aquí Que había una gente súper súper chula Yo siempre tengo los hondros muy muy redondos Eh Tenía acné Me acuerdo que en ese momento Decía O sea, tengo acné No tenía una mierda de acné Para lo que tengo ahora Que pasada Eso Es curioso, eh Llama la atención también Siempre ponerse con luz natural Y tú estás en el interior Siempre se ve muy muy bonito Me acuerdo con el pez De que este me pegué en toda la cabeza Mirad el hombro, eh Mirad el hombro Ahí sí que estaba muy muy rajado La auténtica pasada Y ahí Esto sí que me daba mucho más palo En ese momento Que era el hecho de ponerme a pasar En un gimnasio Y de aquí las pantalones Si me ponerme a pasar Pero bueno, sí En verdad lo hicimos y ya está Mirad ahí Porque me veo hasta las piernas fuertes Cuando realmente En ese momento No hacían un entrenamiento de pierna Para mi gusto Adecuado O conveniente O no sé No sé decirlo Es que veo mi físico Ahora veo el físico Y me parece que tenía un buen físico En ese momento Pero obviamente Creo que es un físico De un proceso Mucha vez hace dos años ¿Vale? Es otra cosa ¿Vale? Directamente Es un mundo Es un mundo O sea, tampoco sabía Es que veo ¿Cómo lo explico? No lo quiero decir a mal Pero veo un físico De niño De niña Joder, vaciado de mi nada Me salía bien Me cago en la puta Me acuerdo que aprendí Ese mismo verano Y le di caña Y me gusta Me gusta mucho al verlo De verdad Ahí pensaba que tenía mucho acné Y ahora Que tengo muchísimo más Nada Yo no estoy sacando Mi pierna Ni nada Mirad que abductor Así tenía Del puto peso muerto O sea, tenía un abductor Muy, muy gordo Ahí se nota Bueno, sí Ahí se nota Ahí, mirad ese abductor Mirad ese abductor Me acuerdo de aquí Todo ahí Que me dijo Aquí Empezó a apretar Empezó a apretar Y en plan Que me salían Todas las penas Y yo jugando Qué guay Qué guay Qué guay Ven este tipo de cosas Mirad aquí La pierna Siempre salía un poquito más El hombro Un poquito más redondo Todavía estaba increíble A mí el físico Todavía me encanta Os lo digo Desde ya No estoy diciendo nada Porque voy a ir Estoy fijando en mí Hace mucho tiempo Que no veía este vídeo Pero moló muchísimo En gran parte Vale, voy a decir Os voy a decir la realidad Con mi gusto Voy a decir La máxima verdad De todo esto Y es que Realmente Lo que veo Me gusta mucho Haber visto esto Porque hacía un montón Que no lo veía Lo primero Estoy súper motivado Últimamente con el turismo Me llama mucho Mucha la atención Pero veo un físico Aquí todavía de niño Como que todavía No estaba tan formado Con un físico muy bonito En unas líneas Líneas Muy bonitas Pero bien Antes un físico Todavía de niño O era un físico Todavía de niño Entonces bueno Ahora peso Treinta y pico kilos Más que ahí Sí Treinta Treinta y dos kilos Más que ahí O algo así Estoy en volumen Pero Joder Me encantaría Poder trasladar Ese físico bonito De niño A un físico En un tiempo Un físico Realmente de adulto Un físico De competidor De culturista Un físico de culturista Y me ha hecho Y me ha hecho ilusión Y me ha hecho ilusión Ver esto Lo que os digo Creo que tenía Un físico muy muy chulo No estoy para nada Desprestigiando nada Pero bueno Creo que Que es Trasladar ese físico Me encantaría Me encantaría Me encantaría Y poder mostrarlo Algún día Eso también Lo que me pasa Mucho con el culturismo Y es que Yo no quiero Tener un físico No competente Y competir O definir Y no tener un físico Competente Del aspecto Decir yo Quiero tener Un físico Destructor ¿Vale? Llamarlo como queráis Pero un físico Destructor El que lo quiera entender Que lo entienda ¿No? Pero yo no quiero verme Como un iniciado En ese sentido Me da Pero tampoco tiene sentido Porque sí que sería Un iniciado Cuando esto Estaría empezando Pero yo quiero Un físico Gordo Grande Y Pesado Sobre todo pesado Un físico pesado Entonces bueno Simplemente eso Me ha hecho mucha ilusión Ver esto Pero bueno Ya veremos En un futuro En un futuro Lo que pasa Y bueno Ha sido bonito Ha sido bonito De ver Que tiempos Ya más de dos años